La directora del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías lamentó el descuido en que la pasada Administración Federal mantuvo el rubro artesanal, ya que durante los seis años que Felipe Calderón estuvo al frente de la Federación, el sector artesanal ha sufrido de importantes recortes presupuestales. Durante su visita a Campeche, Liliana Romero Medina, directora del FONART, informó que para este año la dependencia a su cargo solicitó un incremento presupuestal del 50% a comparación de los recursos ejercidos durante el 2013. Estamos pidiendo el 50% de incremento presupuestal y bueno, vamos a ver cuál es la notificación que nos da. Lamentablemente FONART en la anterior administración vino perdiendo mucho terreno y año con año venía perdiendo presupuesto porque no lo ejercían. Entonces como no lo ejercían, lo regresaban a Hacienda en lugar de bajarlo a los estados y esto decía que hubiera muy poco apoyo en los estados. Entonces nosotros estamos revirtiendo esta situación, estamos trabajando directamente con las estructuras estatales. De acuerdo a la funcionaria federal, durante el 2013 el FONART ejerció recursos por el orden de los 184 millones de pesos, cifra que espera superar para el 2014 y que servirá también para realizar convenios de colaboración con universidades públicas para impulsar la actividad artesanal. Con información de Jorge González para tiemposnoticias.com.